... Quisiera iniciar esta presentación en primer lugar agradeciendo la invitación de poder asistir a este importante evento y de poder compartir con ustedes la experiencia de la empresa que represento. En verdad me siento muy honrado en ese sentido. Alicorp es una empresa peruana listada en la Bolsa de Valores de Lima con más de mil accionistas. Es una empresa que está dedicada a la fabricación y distribución de productos de consumo masivo, de productos industriales y algunos productos de nutrición animal. Es una empresa que factura, facturó el año pasado, un poco más de 1.200 millones de dólares en el año. Pero ¿cómo es que esta empresa peruana realmente, a través del tiempo, logra esta posición? Realmente una empresa que hace 15 años atrás no llegaba a facturar escasamente 80 millones de dólares. Lo cierto es que para poder entender lo que ocurrió con Alicorp, creo que es importante situarla en el contexto del país, en la década de los 90. Y es importante porque el Perú, a inicios de los 90, genera un cambio violento en el modelo económico. A partir del 2006 empezamos un proceso de internacionalización importante, que es lo que nos lleva a hacer algunas inversiones en plantas en algunos países como Ecuador, como Colombia, y por supuesto la adquisición que hicimos de la operación de TVB en Argentina en el año 2008. Estos primeros años, hasta el año 2000 de consolidación y a partir de entonces de internacionalización, es lo que define, digamos, parte de la estrategia que se logró en la empresa en esos años. Hoy en día tenemos tres unidades de negocios, una de consumo masivo, que es la que representa el 66% de los ingresos de la compañía, y que es probablemente la más complicada en cuanto a la competencia de la empresa en el mercado. En la mayoría de las categorías en las que estamos en consumo masivo en el Perú, hemos logrado mantener una posición de liderazgo. Si ustedes miran este cuadro, pueden ver que estamos en diferentes categorías con distintas marcas. La participación de mercado que mantenemos es fundamentalmente mayoritaria y la posición que tenemos en esos mercados como compañía, tanto en volumen como en marcas, es la número uno. Voy a hacer referencia brevemente a mayonesas. ¿Por qué? Porque mayonesas es la categoría en la que ingresamos en el año 2000, justamente en este proceso que hacemos de incorporar al portafolio. Y fue en el año 2000, y fue el primer producto que estábamos lanzando fuera de los que habíamos tenido en la reestructuración inicial. En el Perú, el mercado de mayonesas, nosotros lo veíamos como promisorio, crecía un promedio de 8% anual, tenía un consumo per cápita bajo, comparado con lo que tenían otros países, incluso Chile, casi 2 kilos, y nosotros solamente 80 gramos al año, per cápita. Y nos habíamos planteado unos objetivos, incluso agresivos, en esa oportunidad. Habíamos estado trabajando el tema de la mayonesa dos años antes, y habíamos decidido lanzarlo en el año 2000, queriendo capturar el 35% del mercado al cabo de un año y convertirnos en líderes. O sea, siempre un objetivo agresivo, importante, de crecimiento. Lo cierto es que después de tres meses de lanzado el producto, habíamos capturado el 45% del mercado. A los 12 meses teníamos el 68% del mercado. Hoy día tenemos el 95% del mercado de mayonesas. ¿Contra quiénes competíamos? Competíamos contra Lever, con la marca Hellmann's, contra Nestlé, con la marca Maggi. Lo que ocurrió, además, es que ese mercado, con el ingreso nuestro, se multiplicó en 10. Es decir, pasó, ¿no es cierto?, en el transcurso de los años, a convertirse en un mercado importante. ¿Por qué? Porque simplemente se dejó de preparar la mayonesa que se hacía en casa, una costumbre peruana, ¿no es cierto?, y se empezó a adquirir un producto que emulaba esa mayonesa hecha en casa, que fue el aporte que hizo, evidentemente, la empresa, fortalecido con los sistemas de mercadeo y de distribución que se implementaron en su momento. Lo cierto es que la ventaja que nos dio esta posición, nos dio la fuerza suficiente como para mirar adelante de que efectivamente era posible seguir la ruta que habíamos escogido. Las otras dos categorías en las que no somos número uno son helados. Competimos con Nestlé. Tenemos 20% de participación. Teníamos 7 hace 5 años atrás, hemos crecido. Y en la de detergentes, que si bien es cierto, Procter, empresa que respeto mucho, es la líder en volumen, tenemos 40% de participación en el mercado y las dos marcas nuestras, que son Bolívar y Opal, son las líderes del mercado. O sea, las dos marcas nuestras hoy día en el Perú lideran el mercado de un mercado que estuvo en manos de una empresa extranjera durante muchísimos años. ¿Cuál es la posición nuestra ahora de la empresa? Esto es un tema de lo que ocurrió. Hemos visto la necesidad de reformular nuestra visión, planteando una visión hacia el 2015. Nos definimos como una empresa que tiene un crecimiento agresivo y que vamos a ser una empresa innovadora. Estamos definidos como una empresa que está altamente orientada hacia el consumidor. Y además hemos colocado en la visión una meta muy clara y agresiva. Queremos estar para el 2015 entre las 250 empresas más grandes de Latinoamérica. Esta no es evidentemente una tarea fácil ni es un objetivo fácil. Estar entre las 250 empresas de América Latina significaría estar para esa época facturando encima de los 2.000 millones de dólares. Es decir, el doble de lo que estamos facturando a la fecha. Para hacerlo, al igual que muchas empresas, vamos a basarnos en una estrategia de consolidar los mercados que actualmente tenemos y de seguir siendo activos y muy activos en el lanzamiento y relanciamiento de productos nuevos y de participar en categorías nuevas. Parte importante de esta empresa y de cualquier empresa, sobre todo si es pública, es que este valor sea reconocido en el valor que tienen los accionistas en la empresa. La evolución del valor de las acciones nuestras en la bolsa evidencian eso a pesar de las crisis del año 2009 que afectó el mundo. Muchas gracias con todos. Gracias.